Otra mujer que te tira, que te ama como tú ¡Eso! 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 ¿Verdad? ¿Dónde está el garcito? ¡Eso! ¡Y también vamos a tener patas! ¡Venemos esto! ¡Dale, gocena, baila, gocena, baila, gocena, baila, gocena, baila, gocena! ¡Anda está llevaduita, va a llevar la garita! ¡Atengo con puertecita, puertecita, puertecita! ¡Eso botito, grano! ¡Eso! ¡Dio mía! ¡Hilva el artigo! ¡Dio mía Ruiz! Toma tus palabras, ¿otra siquiera es igual? Que me quiera que me ame, que me deseo como tú ¡Se que no hablas! ¡Otra siquiera es igual! Que me quiera que me ame, que me deseo como tú Cuando te tengo en mi brazo te amo por la pasión Sé que no habrá una chiquilla igual Que me quiera que me ame cada vez como tú Sé que no habrá una chiquilla igual Que me quiera que me ame cada vez como tú Esa tuya la veía son de en mi brazo te amo por la pasión Esa tuya la veía son de en mi brazo te amo por la pasión Sé que no habrá por dos ¿Dónde está el consejo de la ramada? En la reunión ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio del barrio? ¿Dónde está el barrio? ¡Eso! Para Josélita Intana Luzito Ruiz Y el barrio ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio del barrio? con el animal banda y ya no vamos, ya no vamos al trabajo dale no se mueve, no se mueve, no se mueve, no se mueve para hacer la piel se le quiera, eso para las amigas grandes, el pezón no se de nervios no se de sal y no es mi taca y no es mi taca ay 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 la gente está en elante y el partido se le suena a Romero, eso es la gente de Rolfa seguiendo ahora, que me fui que hay que me quiera, que me ame, que me besé como tú esta cucha más bella, se me llena de emoción para no tener el brazo te amo con la pasión esta cucha más bella, se me llena de emoción para no tener el brazo te amo con la pasión si me quieres, si me amas, dímelo 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 Me enamore de ti, déjeme el amor, solo quiero que tú me des tu corazón Me enamore de ti, déjeme el amor, solo quiero que tú me des tu corazón Si me quieres, si me amas, dímelo, si me quieres, si me amas, dímelo Si me quieres, si me amas, dímelo, si me quieres, si me amas, dímelo Me enamoré de ti, de timidez y amor, solo quiero que tu me des tu corazón Ay dime si me quieres, dime si me amas dímelo Ay dime si me quieres, dime si me amas dímelo Un consejo quiero de ti, un consejo para vivir, una esperanza quiero de ti, una esperanza para soñar Un consejo quiero de ti, un consejo para vivir, una esperanza quiero de ti